...vacation mode, seguimos con la música, damas y caballeros, sí, están en vivo, están listos, los raviolis, sí señores! Un lujazo que nos estamos dando, muy requeridos además, están... En vacaciones invierno más, me imagino que... Temporada de patos. Cotizan alto. Son como los rockstars del universo de música para familias, para niñas, para adultos, pero como que son full rockstars, se salen de la norma de la música para niñas. Sí, es cierto la verdad. ¿A partir de qué edad? Sí, lo afirman. Los niños. ¿A partir de qué edad vienen, decís? Sí, tipo, tres, ponele, va. Sí, tres va. Lo llevo. Lo voy a llevar a... Sí, tres va. No, de tres es como un antibiótico de amplio espectro, digamos, ¿no? Como que te abarca de tres a once. Si no lo agarró vos todavía mucho, ¿viste? Ok. Lo agarramos nosotros. ¿Están ahí poqueando con la mamadera? Está bien, está bien, me gusta eso. No, y se van a dar cuenta cuando escuchen las letras. Hay que formar a las niñas. Sí, tenés razón. No sé, yo quiero la calco, quiero todo. ¿Qué querés? Ah, tengo todo acá, perdón. Bueno, están presentando... ¿Qué hay ahí? Ábrilo en vivo. Ahí sí. Hay un... Unboxing. Unboxing. Momento unboxing. A ver, sí. Permiso. Recordemos que los Raiolis acaban de estrenar el disco Malos Negocios, titulado. Justamente. Lo tienen puesto. Justamente. Y justamente es el tercer disco de la banda. I love it. Hay una remera. Me encanta. Que dice... ¿Qué remerasa, boludo? Malo negocio. Me encanta el color, eh. Hermoso color. Voy con esta. El fin de... Claro. El fin de... Porque hay un hámster. ¿Por qué? Porque hay un hámster. ¿Por qué hay un hámster? Agustina, porque los padres y las madres hacemos muy malos negocios con nuestros hijos. Ellos te terminan negociando cosas, viste, que decís, bueno, comprame una mascota. Sí. ¿Y qué? ¿Los argumentos cuáles son? No, que hay que... Si nos vamos de viaje, ¿con quién lo dejamos? Esos son los nuestros. ¿Y los de ellos? No, te quiero un hermanito. Te juro que lo voy a cuidar. Te quiero un hermanito. Te voy a dar de comer. Ahí es cuando se lo compras. Claro. El hijo me dijo, quiero un hermanito. Yo le dije, un gatito es mucho mejor. Y ella hizo un buen negocio. La verdad que sí. Ella hizo un buen negocio. Pero te van convenciendo, te van convenciendo hasta que en un momento accedes a comprar la mascota. Sí. Yo he tenido, efectivamente, de niño, un hamster. ¿Hamster? ¿En serio? He tenido un hamster. Teníamos dos hamsters. Uno mi hermana y otro yo. El mío era el típico hamster, medio el que está en la remera, que es así como naranjita, medio pijurro. Vos decís, ah, vos decís no el hamster, el coballo. Sí, un hamster. No, un hamster, un hamster medio marrón. Sí, el hamster marrón típico, claro. Y mi hermana tenía un hamster que era todo blanco, con ojos rojos. Ah, del diablo. Un día, un día, llegamos y en la jaulita mi hamster estaba muerto. No. Y había un solo sospechoso en la jaula. Claro, no había dudas. Un hamster para mí mató al otro, el hamster malvado. Y ese hamster malvado duró bastante tiempo. De eso habla la canción. ¿Quieren que le cantemos? ¡Por favor! Esta es una canción como de dos minutos. ¿Conocemos dos minutos? Sí, señores. Dos minutos tenés que repetir la última palabra de la oración. Sí. Vamos. Hacemos una probita, dice. ¿Una muestra? Sí. Fui a comer a lo de mi vieja. ¿Mi vieja? Bien. Es compleja la consigna, pero la vamos a estar. Vamos a poco. Y me hizo milanesa. ¡Milanesa! Bien. Yo le puse poca mayonesa. ¡Mayonesa! Porque me... Digo un poco mal, el colesterol. ¡Colesterol! Ahí puede decir colesterol o lesterol. Depende de lo. La métrica. Entonces vamos con el mal negocio del hámster. ¡Viva! ¡Un, dos, tres, va! Ella se quiso comprar un hámter. ¡Un hámter! Me prometió que se iba a ocupar. ¡A ocupar! Argumentó que ella era responsable. ¡Responsable! Y el acerrín le iba a cambiar. ¡A cambiar! Y el hámter yo le compré. Y la pecera yo le compré. Y la comida yo le compré. Para todo el año. Al principio, todo fue muy bello. ¡Fue muy bello! Jugaba con el hámter un montón. ¡Un montón! Ahora hace dos años ni lo toca. ¡Ni lo toca! Y el acerrín se lo cambió yo. ¡Y el hámter no se quiere morir! ¡Y el hámter no se quiere morir! ¡Y el hámter no se quiere morir! ¡Un mal negocio fue! ¡Y un saludo a todos los hámters! ¡Qué temazo! ¡Saludo a los hámters! ¿Cómo se llama este hámster? Malos negocios del hámter. Es una de las teorías, porque tenemos tres de los malos negocios. ¿Cuáles son las otras? Otra es el pasaporte dorado, que es un clásico que el padre, la madre le compra, va a un parque de diversiones y le compra el ticket más caro, porque él tiene ganas de ir a la montaña rusa, todo el papá. Y cuando va el nene no se quiere subir a ningún lado, nada. O no puede, porque es máximo. No puede, porque es chiquito. O te dice que no y va a uno que anda así, un cosito así. A las tazas. A las tazas. Y no lo podés dejar así, mirá, espérame acá, que papá va a ir y va a volver. No te pierdas, no se puede. Sí, el pasaporte dorado, el golden ticket. El golden ticket. Después el otro son los rollers, que por ahí. Difícil que enganche. Comprar los rollers que cuestan un huevo y se lo ponen una vez, le duele el pie y no se lo ponen nunca más. Sí, no, no. Y además, qué manera de ocupar espacio los rollers, ¿no? Además, ahí en el placar, siempre unos rollers. Y además quedan para siempre. Arrumados para siempre. Pero no los regalás, porque si es en algún momento, por ahí. Ya no le entra a nadie, ¿eh? Claro. Fechas de los raviolis, relevante. Viernes 20 de julio, todos estos que voy a decir son en la trastienda. Viernes 20 de julio, las 17.30. Perdón, jueves 20 de julio. Viernes 21, 17.30. Sábado 22 a las 15 y domingo 23 a las 15. Para si quieren ir con sus niñes a ver a los raviolis algunas de las posibilidades. ¿Estoy olvidando algún show? No, de los importantes no. Y los niños y las niñas y las niñas, ¿en un momento se arroquean de más un poquito? Empieza a haber un... ¡Ay, repogo! Yo lo vi. ¿Un pobo? Un poquito. Pogo infantil. Poguean. El poquito infantil más grandecito del mundo. Más grandecito del mundo. Lo que pasa es que los grandes poguean. Claro. En realidad aprovechan. Es como una catarse. Sí, todos. Después de mucho tiempo de no poguear. Claro. Llegan ahí y encuentran la excusa perfecta para rebolear pibes, todo. Se ve, claro. Se ve más en los padres como dicen hace mucho de no pogueamos. Se paran, se paran. ¿Con cuál se poguea mucho? ¿Con qué canción hay mucho pobo? Varias, ¿no? Sí, varias. El turno tarde es como... ¿Por qué no te mandé el turno tarde? Sí. ¿La podemos escuchar? Sí, claro. La más intensa. Esa es que parece una de una banda inglesa, que nos la fan una banda inglesa y nos estamos pudiendo con el tema. No, me parece que va esto, ¿eh? Sí, tenés algo ahí. Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor, te saco el pijama y te pongo el calzón, te ato los zapatos sin que salgas del colchón. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer, bañarlas, despiojarlas y hacerle de comer, prepararle la mochila, la ropita y a dormir. Pero antes, un cuentito y dientes, me quiero morir. ¿Qué dice Valeria? Ya si aprovechas el día y podés hacer mil cosas. En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha. Es que así el nene sale, responsable de verdad. No le arruines la vida, ya tendrá oportunidad, porque no te mandé al turno tarde, al turno tarde, al turno tarde, porque le hice caso a tu madre, a tu madre, a tu madre. ¡Multi, vale! Me interpela porque yo lo mando al turno tarde. Ah, qué bien. Está bien. Muy bien. Y estás orgullosa todos los días. Totalmente. Estoy siendo la mejor mamá del mundo. Mejor. Porque si lo mandás a mañana, te conviertes en la peor. Ya va a tener tiempo para madrugar. Hay que patearlo todo lo que se pueda. Por eso. Hay que mandarlo para allá. ¿Vos fuiste al turno mañana y al turno tarde? Yo tenía turno mañana y turno tarde porque fui al colegio de The Wall. Todo el día. Esa es la verdad. Púpilo. Uniforme y 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y era con uniforme? Era casi pupilo. Y mirá lo que pasó después. A mí, no sé. Y bueno, lo que tenía que... O sea, no les está funcionando el marketing, ¿no? Lo que tenía que pasar, efectiblemente, cuando empujás, empujás, te terminas saliendo. Es como Juan en Ibarra, un ejemplo. Otro hit podemos escuchar. ¿Otro hit? Sí. ¿Qué quieren tocar? ¿Qué quieren tocar ustedes? Hay uno, ¿vos cuánto tienes tu nena o la nena? Mi nena, tres y medio. Tres y medio. Sí, estaba dejando los pañales. Hay un tema con algo de eso. No, con los pañales no, pero hay un momento con la caca que vamos a... No lo llegué, pero... Con el baño. Con el baño tuyo. Sí. Porque viste que no se puede ir al baño, tranquilo. No, yo ya no conozco la privacidad. El último límite de la intimidad, el baño. Dos raviolis en vivo. Se va, papá, por un rato. No está. No cuenten con él. Lleva el celular y el auricular, el termo y el mate, y algo pa' picar. Lleva la guitarra, el amplificador, y por si tiene frío, el caloventor. Cuando entra en el baño, papá, su vida al fin cobra sentido. No molesten al pobre papá. Déjenlo que haga caca, tranquilo. Déjenlo que haga caca, tranquilo. Se va. Mamá, por un rato. Quizás lo logra esta vez. Lleva crucegramas, algo pa' notar. Mateo vino tinto, eso le da igual. Lleva una pincita, anteojos de sol. Lleva un candado y una bolotón. Cuando entra en el baño, mamá. Todos quieren pasar y hacen fila. Me olvidé, me alcanzas, ¿dónde estás? Déjenla que haga caca, tranquila. Déjenla que haga caca, tranquila. Déjenla que haga caca, tranquila. Solamente hago los domingos. Y los lunes, ya me siento bien. Todo lo que falta para el domingo, Valeria. Es increíble. ¡Dale! Encontraste tu banda infantil. Me interpeló cada frase. Era yo esa mamá. Y sí, sí, sí. Eras dos. Todo lo que somos todos. Pero además, claro, cuenten cómo arrancó Los Raviolis también. De casualidad arrancó Los Raviolis. Sí. Nosotros nos llamamos Los Raviolis porque somos de un jardín de infantes que se llama Margarita Ravioli. La directora nos juntó a cuatro de los papás y nos dijo, ¿por qué no hacen algo para el Día de la Maestra de la Jardina? No nos conocíamos. ¿Por qué no hacen algo para el Día de la Maestra de la Jardina? Y fuimos, nos juntamos. Muy mala gana nos juntamos. Nadie se quiere juntar con otra gente. Misionaria. No, misionaria. Fuerte, fuerte. ¿Esto es tu porte? Sí, después. Pero se acerca el micrófono para decirlo porque es muy relevante. Es un apoyo. Y entonces después hicimos el show al día siguiente y fue como... Un hit. Estuvo bueno lo que pasó, ¿viste? Ustedes lo sintieron, se dieron cuenta como, che. Che, che, a vos seguidas con esto. Hay algo acá. Al final hicimos un grupo. Y al final hicimos un grupo, no decimos guita. Mirá lo que es el grupo de papis del colegio y mamis. Miren, cómo se pueden organizar. Una vez sirvió para algo. Sí, sí, pero de verdad realmente... Además son como eso, como que arrancó, bueno, papis del colegio y siendo que era la banda que faltaba más rockera para el mundo infantil, que diga verdades. Es la banda que dice que le canta a las 40 a los pibes. Nosotros viven a los pibes y le decimos todo. Claro, los pibes saltan gritas, pero están cantando verdades. Están cantando verdades. Sí, sí, sí. Es como que, sí, claro, es la venganza de los padres un poco también. Me gusta. ¿Vamos con otro? Estoy... Estamos cebados. ¿Qué canta? Hablando de la venganza de los padres, vamos a hablar de los derechos de los padres. Ah, bueno, dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Cómo se llama? Tender. Se llama Tender. Tender. Tender con Blender. Tender en Blender. De re rima todo. Mira esos jóvenes que vienen de bailar, pasaron la noche sin descansar. En cambio, nosotros nos quedamos con los peques. Uno tenía fiebre, el otro tenía herpes. Oh, pon de chance. Wap it up. What your feelings shouldn't be. Get your body shouldn't be. Parece que se encuentran por las redes sociales, se eligen por la foto. Y si se gustan, saben. En cambio, nosotros en el viaje de egresados nos pusimos de novios y quedamos enganchados. Oh, pon de chance. El cerebro está con la base. Prefiero la biblioteca. Ahora sacan fotos de todo lo que hacen, se besan entre todos y después lo comparten. En casa también. Tenemos mucha acción. Lavamos la ropa y la sacamos al balcón. Tender. ¿Cómo te gusta que abra mi tender? ¿Y cómo cuelgo la ropa en el tender? ¿Y te acomodo el calzón en el tender? ¿Y tú me miras colgar en el tender? Pongo mi ropa interior en el tender. ¿Alguna está para tirar, baby? Casi toda. ¿Igual la uso? Casi. Tenemos un tender reforzado, con alitas de costado, que permite un buen aseo y hasta entra un acolchado. Tender. ¿Cómo te gusta que abra mi tender? ¿Y cómo cuelgo la ropa en el tender? ¿Y te acomodo el calzón en el tender? ¿Y tú me miras colgar en el tender? Pongo mi ropa interior en el tender. ¿Alguna tiene el lático vencido, baby? Toda. Es más cómodo. El tender está medio oxidado, abollado, roto y despintado. Algo tiene que cambiar o vamos a estallar. Nosotros no tenemos tender porque nosotros tenemos tender. Nosotros no tenemos tender porque nosotros tenemos tender. Hay monogamia. Nosotros no tenemos tender porque nosotros tenemos tender. Hay matrimonio. Nosotros no tenemos tender porque nosotros tenemos tender. Nosotros que tenemos tender algunas veces queremos tender. Te把 boundaries. Oye, yo, yo de estar tímite. Yo, yo, yo. ¿Te amas cintos? Hasta ahora no cantamos ni una para pibes, os da un cuenta. Ni una canción para pibes también. Igual van a show los chicos hermanos. La pasan bien póstate. Es un temazo. Me encanta el concepto adultos vengándose de los niños. Amos. Ahora, los niños que tienen ustedes, ¿qué edad manejan? Ya manejamos edades. Ya estamos grandes. Yo tengo uno de 12 y uno de 18. 14 y 18. 13. Bien. 13 y 17, dice. Si quieren le podemos dejar para que sean Blender. Digan. Claro, que diga Blender. Es muy lindo, ¿no? Tenemos Blender. Nosotros tenemos Blender. Me gusta. Es buena. Blender. O sea, además, me imagino que a medida que van creciendo, la inspiración para nuevos materiales, cada vez se les dan cosas nuevas. Sí, sí. Ahora estamos haciendo la canción del Diu. Me encanta. Cambia, cambia. Claro, va a terminar siendo. El que había que ponerse, digamos. ¿Por qué? ¿Está la del Diu? ¿Es un work in progress? No, no, no creo. No creo porque la franja que viene a ver a Ravielli es más chiquita. ¿Es que fue lo del Diu? Sí. ¡Mamá! Después te explico. Nosotros le íbamos a poner al tercer disco. No hubo coro, ¿no? No, pero le íbamos a poner vasectomía al tercer disco. Me parecía que era... Oh, qué discazo para sacar un show para los chicos que llamen vasectomía. Presentando vasectomía. Un poco fuerte, pero... Vasectominis. Vasectominis. Era esa, chicos. No la vimos. Bueno, el cuarto. Recordemos que los Ravielli se están presentando mal los negocios. El disco del que todos tienen la remera puesta. Tercer disco, además. Tercer disco. Tienen el disco, ¿Por qué no te mandé el turno tarde? Sí. El tema se lo escuchamos. Y hoy no vino la niñera. Todos títulos de éxito. Hoy no vino la niñera. Es un tema también. Es lo peor que te puede pasar. Todo el tiempo. Es terrible. Te avisa justo antes de que te vas a laburar que no viene. Y te tenés que arreglar. Sí, sí, sí. No se puede enfermar. Tiene que ser un cyborg. Sí, sí, sí. Sí, dentro de poco con inteligencia artificial vamos a hacer algo con eso. Lo va a hacer. Lo va a lograr. Tenemos que lograrlo. Un robotina. Algo. De pronto. ¿Podemos escuchar la de la niñera? Sí, esa es para chicos. Justo, mirá. Esa es para chicos. Si están escuchando en casa. Ya está, ya está. Vacación de invierno, tenés a los pibes ubicados. Ubicados. Va. No viene la niñera. Pará, pará. Vamos a enseñar. Es hoy. No viene la niñera. Pa, pa, pa. ¿Quién nos cuida al bebé? Pa, pa, pa. Hoy no viene la niñera. No, ahí no. Vamos. Va. Un, dos, tres. Va. Hoy no viene la niñera. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo. Dime, aviso recién. Muy bien. Hay que llamar a la abuela para que cuide al bebé. Pero la abuela tiene dos. Y solo puede de una a dos. Pa. La abuela con tos de una a dos. Hoy no viene la niñera. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar al tío Andrés para que cuide al bebé. Es hippie. Pero Andrés tiene yoga. Y solo puede de dos a tres. Va. El yoga y Andrés de dos a tres. La abuela con tos de una a dos. Hoy no viene la niñera. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar a la vecina para que cuide al bebé. Pero la vecina tiene un gato. Y solo puede de tres a cuatro. La vecina del gato. De tres a cuatro. El yoga y Andrés de dos a tres. La abuela con tos de una a dos. Hoy no vino la niñera a cuidarnos al bebé. Hoy no vino la niñera. Y no fue tan complicado. Lo pudimos resolver. ¡Bravo! Increíble. Es este. Van haciendo la abuela. Ah. Van haciendo las cosas. La mímica. Eso. Con las personas. Todos los. Era mi mamá. La abuela que estaban cantando. Era. Eso. Aún se siente súper interpelada. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Puede un cachito? Sí. De una a dos. De una a dos. Podés ir al baño. Podés ir al baño. No hay ninguna. Quiero decir, tal vez no ahora, pero ahí en carpeta. A ver. De padrastro, madrastra. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Hay algo ahí. ¿Qué tendría que tener ese tema? Yo ejerzo de padrastro y no sé para qué lado tendría que ir. Es como algo como... Está confundido. La palabra padrastro, madastra. Tiene como una connotación. Tiene una connotación de evil. Sí. Medio por Disney o algo así. Sí. Puede ser algo para... Por supuesto. Pero contá algo, inspiranos, tiranos una data. Porque para mí hay un tema con los límites ahí. ¿Vos podés poner límites siendo padrastro? No, ese es el tema, que es muy difícil. Y de repente es como que, che, ey, ey, estás puteando a mi novia ahí, ¿eh? Me cago a trompada. Pero no podés. Claro. Es muy... Eso, por ejemplo, buena observación. Primera buena observación. Además, la respuesta, vos no sos mi papá, anula todo. No, no, la tiene... No, no. ¿Me pasas el agua? No sos mi papá. No, no, la tiene en el bolsillo y sabe, sabe que si la llega a tirar es como... La daga. Hay que hacerle a la canción. Y que diga... Vos no sos mi hija. Vos no sos mi papá. Yo tuve familia ensamblada en un momento y habíamos cambiado los términos y éramos mamastra y papastro. Ah, me gusta. Y es más dulce. Sí, 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 sí. Suena mejor. Me gusta papastro. Papastro. Sí, bueno. Es como un camastro. Igual no duró tampoco. No funcionó igual. No te pueden anteceder. Éramos seis. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Bueno, está lindo para pensarlo. Porque hay mucha, mucha familia ensamblada. Juntémonos a charlarlo. Usted sabe mejor que yo. Yo les tiré el tema y ya me tiraste dos, tres puntas que sabés por dónde vas. Sí, pero yo necesito ese insight que me tirás, ¿viste? La daga. Sí, sí, sí. Eso de los límites es difícil. ¿Vos cuando le pones límites a Ninu te dice no sos mi papá? Nunca me dijo no sos mi papá. Ok. Porque tiene muy claro que no soy el papá. O sea, tiene su papá. Se levanta, se mira al espejo y dice no soy hija. Tiene su papá. Nina, a dormir. ¿Cuántos años? No, yo... Mi única referencia. No, no, porque Nina... ¿Cuánto decirle? Nina, no. Nina, no. Nina, no. Nina, escucha. Sit down. No, jugamos a policía bueno, policía malo. Luba fuerte y yo voy por el lado. Che, Nina, dale, anda a bañarte, dale. Ah, pero te tocó el mejor rol. Porque después se hace tarde, dale, es ahora, dale. Yo soy canchero, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Nina? Nina tiene nueve. Le mandamos un saludo, ¿no? Pero está full teenager, heavy. Esa sí que está cerrando las puertas con fuerza. Está pasando. Ahí va. Sí, sí, sí. Es un problema igual, ¿eh? Porque tiene nueve. Nueve, tremendo. O sea, cuando tenga doce, nos come crudos a todos. No destruye. Lo que digo que es un problema es que un pibe de nueve esté cerrando las puertas desde la niñez. Es un problema. Sí, antes no ha pasado. Sí, fue pasando cada vez más todo el tiempo. Pero ahora que pasa cada vez más rápido porque TikTok. No sé qué pasa. Yo, por ejemplo, le pregunto a mi mamá y le digo, mamá, ¿en algún momento me odiaste? Obvio. Mi mamá me tuvo a los 20 años. O sea, le cagué la juventud heavy. Sí, sí. O sea, criando esto. Sí. Y le digo, en algún momento decís, che, la puta madre. Me dice, no me arrepiento de nada, hijo. ¿Me están mintiendo? Pero esa generación no la queaba. Perdóname, tu mamá te mandaba a la escuela de 8 a 17. Sí, claro. Por eso me quería. Y claro, así es fácil que lo hiciera. Así cualquiera. Así cualquiera. No, ya responden. Además venía de familia rota a la mitad del tiempo que estaba en lo de mi papá también. Pará, pero mi... ¿De divorcio? ¿De divorcio? Heavy tema. No sé si es como medio doloroso para los niños. Uno de divorcio... Depende del momento en el que estés. Si te agarras justo en ese momento en el show es como... Hay que buscar el lado lindo, tipo doble Navidad, doble regalo de cumpleaños. No, como sale el tema y de repente papá y mamá te dicen, Bueno, ya que sacaron el tema... Sí, quería contarte. Yo había hecho una de divorcio. Sí, era heavy. Sí, era heavy. Claro, era muy densa. Era medio dark, pero es un tema. Porque tenemos canciones medio también nosotros. Sí, claro. No, no, me imagino que en el espectro de temas que tienen, en algún momento dicen, che, bueno, he demasiado. Sí, metamos una que hable de algo. Claro. Un poco. Sí, tenemos... La del divorcio como... No, no, no. Yo no me acuerdo, pero mientras lo decían, me acordé que yo había hecho una y que toda la banda me dijo, no, no. No, no. No, no. Es mucho, tampoco le vamos a explicar todo. Para tu hijo solista. Para tu hijo solista. Es la que tiraba a Luis y K, que cuando le tenían que explicar a los hijos por qué se separaban, él decía, mira, esto es así. Mamá y papá se aman muchísimo. Muchísimo. Lamentablemente, nos tenemos que separar porque a vos te odiamos. Entonces, necesitamos pasar la mitad del tiempo con vos, con todo el dolor del mundo, nos vamos a separar, pero necesitamos que no estés. Es buenísimo. Es muy bueno. Tiene, hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Quién dice eso? ¿A quién le estamos robando? Luis y K. Luis y K. Luis y K. Ah, súper cancelado, pero... No, no, ya volvió, ya volvió. Volvió de la cancelación. Una pajota. Él es un caso de la reinserción social. Muy bien. Es un ejemplo de reinserción social. Porque nos gusta mucho, entonces también es más fácil. Y no, y para mí porque tuvo un buen... Manejó bien la cancelación. Sí, manejó bien. Sacó una carta pidiendo disculpas, se retiró un tiempo y volvió. Reinserción social. Sí. Se fue a Polonia a hacer show. Se puede. Sí. Cuando no lo cancelaban. Sí, claro. Por cuatro dólares. Fue a la Antártica. Vamos con una última para despedirnos. Sí. No sé lo que quieran. Pará, recuerden que show en la Trastienda, jueves 20, viernes 21, ambos a las 17.30, sábados 22 a las 15 y domingo 23 a las 15, si quieren llevar a sus niños a escuchar una banda muy rockera, que son Los Raviolis. Esta tiene otra afinación, ¿entendés cómo es? Bien, bien, bien. Y vamos a... Esta canción se llama Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las... Vamos a decir que vinimos una muestra gratis acá, porque somos seis arriba del escenario. Sí, sí, sí. Es una banda que se suena a todo, ¿no? Entonces, esto es así, tenés que levantar el dedo tipo de wall, así, y repetimos. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Bien. Entonces, esto se canta, es medio una versión, como nos podemos poner a tiro, es medio rapeada. Ah, muy rapeada. Ok. Trapeada. Entonces, ella va a ser... Yo soy Nati Perusa. Ella es Nati Perusa. Gracias, Argentina. Y yo... Yo me quise poner un nombre rapero al que le tengan miedo, entonces me puse Afip. Bien. Bien. Ese, ese, ese. Aca, Afip. Aca, Aca, Afip. Con Afip no se jode. Y que me rindan tributo. ¡Epa! Muy bien. Muy bien. Ha estado muy bien. Claro que sí. Vamos rápido. ¡Va! ¡Va! Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. No te pedimos que empanes milanesa, ni que cocines fideos con salsa bolognesa. Pero copate alguna vez en tu vida, ya tenés quince años, levantá la mesa. Hija mía, esto es un interruptor, te lo presento y úsalo, te lo pido por favor. Yo sé que te gusta la casa bien iluminada, pero la cuenta de luz está viniendo salada. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. No esperamos recompensas, ni las gracias, ni clemencia, solo un rato de licencia, no nos rompan la paciencia. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Ya me cansé de repetirte siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los ravioles en vivo! ¡Versión Amplug! ¡El talento inusitado que tienen para interpelarnos y a la vez haciendo temazos! Temazos absolutos. ¡Espectacular! Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. A ustedes. Es un gran placer. Es espectacular. Es espectacular.